¿Qué son las patologías que se pueden confundir? Primero hay que decir que son patologías que se pueden confundir. El resfriado suele cruzar con secreción nasal, moqueo, un poco de lagrimeo, no suele haber fiebre. En cambio, por ejemplo, la gripe, ese componente de secreción nasal, de moqueo, de estornudo y tal, es menor. Sin embargo, el componente de la fiebre es mayor. La gripe suele aparecer de carácter, de forma súbita, de forma así rápida. Y sin embargo, el COVID es diferente. En el COVID no suele haber tanta fiebre, es un cuadro insidioso, suele haber, en la mayoría de los casos, un contacto previo, hay otros síntomas a veces asociados, como pueden ser la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, a veces hay diarrea, malestar general. En fin, fundamentalmente, para mí, la diferencia más grande sería entre la gripe y el COVID. Y quizás lo que lo destacaría es la gripe, inicio súbito, fiebre alta y un muy malestar de cuerpo. COVID, fiebre quizás más baja o incluso sin fiebre y más insidiosa. La alergia normalmente tiene un carácter estacional. Es decir, aquella persona que llega a la primavera o llega al otoño, en fin, más o menos siempre a la misma estación, y tiene síntomas estornudos, lagrimeos, picor nasal, ocular, etcétera, etcétera, eso suele ser una alergia al COVID, como hemos visto, puede aparecer en cualquier época del año. No se parecen en casi nada. Hombre, sobre todo con la dificultad respiratoria, es decir, los síntomas más graves del COVID son la insuficiencia respiratoria, es decir, la falta de oxígeno, no puedo respirar bien, y la fiebre, esos son los dos síntomas más peligrosos. Se recomienda acudir al médico cuando una persona, hombre, cuando se está enfermo, es decir, una persona que debuta con fiebre, pues se toma un paracetamol, aguanta un día, dos días, si ve que persiste, consultar. Otro síntoma de alarma es eso, la insuficiencia respiratoria. Si empiezas a ver que no respiras bien, pues por favor también consulta al médico. Y después los otros síntomas menores, como pueden ser la diarrea, el malestar general, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, en fin, también consultar con el médico.